Es que vamos a amarnos Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar de lo que dirá? Y no seguir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad y si se han de enterar No se enteren y perdonan ¿Y qué? Si no se aman de todo ¿Y qué? Si no juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el mío vacío Porque tenerles miedo a los demás Váyamonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? Si nos juzgan o no Aquí solo contamos Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el mío vacío ¿Y qué? Si nos juzgan o no Aquí solo contamos Tú y yo Porque tenerles miedo a los demás Váyamonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? Si nos juzgan o no Aquí solo contamos Tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cogidos de la mano Caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos Cogidos de la mano Y eso es que nos juzga Que nos juzgan y yo Sabemos un beso Que no está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!